Música Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en las oficinas de la Dirección General de Gobierno de México Conectado donde vamos a tener la oportunidad ahora de tener las redes de internet en las juntas auxiliares, en los parques de toda la ciudad de Camachalco en las áreas públicas, en las escuelas que también van a tener internet gratis bueno, pues firmamos este convenio y creo que nos va a traer muchos beneficios a gran parte de la población y sobre todo a la gente que ocupa mucho estas redes, la red de internet y sobre todo a los que están en algún sistema educativo, están en aprendizaje pues vamos a tener ese beneficio que es muy importante ¿A partir de cuándo? Hoy firmamos el convenio, pero bueno, ya el gobierno nos va a decir a partir de cuándo porque se están firmando todos los, estamos yendo todos los presidentes municipales a firmar de los que estamos integrados ahí en ese convenio y ellos ya nos van a dar la fecha exacta de cuándo se empieza a prestar este servicio ¿Exclusivamente son parques? No, sí, porque dimos de alta, nosotros dimos de alta exclusivamente parques áreas públicas, por ejemplo el ayuntamiento ahí va a haber internet gratis todas las escuelas van a tener internet gratis y bueno, pues algunos lugares que si gustas te paso la lista oficial para que te enteres de cuáles son los que van a tener internet ¡Gracias!